Hola que tal, yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal Hacía mucho que no hacía un tutorial de costura práctica doméstica como me gusta a mi llamar este tipo de vídeos y esta semana os traigo este librito para guardar las agujas es un proyecto muy fácil y muy sencillo de hacer pero creo que muy útil en cualquier costurero sobre todo si sois como yo que nunca encontráis las agujas y están por ahí perdidas a la hora de la verdad nunca nunca aparecen como veis el librito lo he hecho en esta tela tan mona con motivos de costura y es muy sencillo, lo he cerrado mediante un snap y nada, se abre así y aquí en el centro tiene las hojitas donde podemos ir guardando las agujas es un proyecto muy sencillo pero que podemos aprovechar para practicar lo que es la costura en curva que siempre viene bien ir practicando costuras de este tipo es muy útil y puede ser un complemento estupendo para nuestro costurero o para regalar a alguien que sepáis que le gusta este tipo de cosas luego para cerrarlo pues nada, se cierra así como os he dicho antes mediante un snap y poco más que añadir que os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el patrón para que podáis descargarlo y vamos con el paso a paso estas son las partes que vamos a necesitar para hacer este librito para guardar las agujas dos trozos de fieltro de 6 x 14 cm y luego el patrón que os lo dejo para que lo descarguéis desde el blog en tela principal, guata y tela de forro lo descargáis, cortáis los trocitos de fieltro y empezamos cogemos nuestra tela interior y por el derecho colocamos encima nuestro patrón y marcaremos la línea según nos indica el patrón por donde van a ir cosidas las hojas del libro podéis hacer así, dobláis sobre la línea y con ayuda de una regla marcáis ahora cogemos nuestras hojitas marcamos una línea en el centro que serían los 7 cm y hacemos coincidir línea sobre línea ahí sujetamos con unos alfileres y cosemos sobre la línea que nos hemos marcado el centro de las hojitas rematando al principio y rematando al final aquí está cosido y al tenerlo cosido pues es lo que nos va a marcar las hojitas donde vamos a pinchar las agujas cogemos nuestra tela exterior fijaros, mira, aquí os enseño de cerca los detalles de costura tan bonitos que tiene esta tela es que es perfecta para este proyecto y como os iba diciendo enfrentamos derecho de la tela exterior con derecho del forro y las hojas del híbrito bien, alineamos y ahora encima colocaremos nuestra capa de guata sujetamos todo bien con alfileres y ahora vamos a coser todo el contorno dejando aquí un trocito como de unos 4 cm sin coser por ejemplo empezamos aquí, rematamos vamos cosiendo todo el contorno y aquí volvemos a rematar este huequito será el que utilizaremos luego para dar la vuelta bien, una vez que lo tenemos todo cosido aquí en las partes donde llega la curva aquí en estas 4 vamos a dar unos piquetes así sin llegar a la costura para que ahora al dar la vuelta nos doble y nos asiente bien ahora daremos la vuelta teniendo en cuenta que tenemos que dar la vuelta dejando la capa de guata en el medio es decir, por aquí vamos recogiendo poco a poco y lo vamos sacando bueno, cuando lo tengamos así tenemos que sacar todo bien y ahora vamos a pasar un pespunte muy al filo como hacemos siempre para dejarlo bien asentado bien asentado forro y exterior y cerrar este huequito que es por donde hemos dado la vuelta para terminar yo voy a ponerle aquí un snap que os voy a dejar abajo en la cajita de información en una etiqueta el enlace al vídeo que hice ya hace tiempo sobre cómo poner snap y dónde conseguirlos y todo y si queréis y estáis interesados pues vais y lo veis y si no también podéis poner un botoncito un rozo de velcro lo que vosotros queráis bueno, ya veis ya tengo todo asentado y ahora ya mejora mucho más y ahora para poner el cierre tenéis que tener en cuenta que esto irá así doblado o sea, todas las hojitas aquí en el medio los laterales aquí y aquí o sea, que optéis por el cierre que optéis snap, botón, un trocito de velcro tiene que ir aquí o sea, en el centro de la parte redonda y la otra aquí para que luego ya se abra y aquí tenemos todo nuestro librito bueno chicas pues esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado que os haya servido que os haya resultado útil y que os pongáis manos a la obra para que ya nunca más una aguja esté fuera de sitio mandadme fotos si ponéis en práctica el tutorial o etiquetadme por las redes sociales ya sabéis y os digo siempre que me hace mucha ilusión ver el resultado de vuestros tutoriales que me dejéis deditos arriba si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal si es la primera vez que caéis por aquí y no estáis suscritos y nada más nos vemos en el vídeo de la próxima semana hasta luego